1, 2, 3, con usted... Valentina Palau Ya lo mando más Ah Como lo conocen Como lo conozco Lo conozco Te amo Y cosas probado No me escucho nada No me escucho nada Es que hay lugar De amor No, 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 no es oculta Ay, mi testigo Dios Usted es Un mal hombre Sin nombre Señor Usted es un canalla Que abandona Sin razón Usted es prototipo Del cinismo Y del rencor Usted es una copa Que guarda veneno En el delico Muy bien Muy bien, hombre Mal hombre Ahora vayas a ir a las reuniones constantemente Mal hombre Todo No 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 ¡Gracias!